Y entre tanto, veredas como La Culebra, La Cancha, El Llano y Tanques en el sector de La Tablaza, en La Estrella, también se encuentran afectadas por la temporada invernal. La comunidad se encuentra desesperada porque en zonas como La Culebra, la emergencia genera taponamientos y derrumbes desde hace siete años. Un derrumbe afecta desde ayer a La Vereda, La Culebra, del municipio de La Estrella y a otros sectores de esa localidad. La comunidad manifiesta estar cansada porque esta situación se ha repetido desde el año 2003. Estamos cansados desde hace siete u ocho años que tenemos este problema. Y acá, a la vereda de nosotros, no sé si es que no pagamos impuestos o lo figuramos en el mapa. Las líderes de la vereda La Culebra afirman que no comprenden por qué se ha aplazado tanto la solución a esta problemática que está a punto de dejar sin acceso a otros sectores de la zona. La situación viene y nos prometen, cada rato nos dicen que nos van a pavimentar, que van a hacer barrancos, que van a hacer todo. Y nosotros nos dejan siempre sin la ayuda. La Subsecretaría de Obras Públicas de La Estrella anunció que durante el día de hoy se adelantarán trabajos con retroexcavadoras para impedir que la luz de tierra que afecta a este caserío cause una tragedia. El problema es que en el municipio de La Estrella la malla vial se encuentra muy afectada, ¿cierto? Estamos atendiendo la zona urbana del municipio, las vías terciarias, estamos haciendo convenios con la gobernación para irlas atendiendo progresivamente. Según la comunidad de La Culebra, cada vez que se presentan estos inconvenientes, las administraciones han manifestado que el municipio tiene otras prioridades. Sobre este aspecto, los funcionarios de la Alcaldía de La Estrella expresaron que adelantarán la gestión necesaria junto a la Secretaría de Infraestructura Departamental para darle una solución definitiva a las condiciones invernales que se viven en las veredas siderenses.